La región del Bajío ya huele a fútbol, pero también a vinos y quesos. Estamos en la hacienda La Redonda, la más extensa, la más variada y la más antigua bodega de todo Querétaro y la que en realidad empezó todo el proceso vinícola que hoy por hoy hace a Querétaro después de Baja California, la región más vinícola de todo el país mexicano. Ahora sí llegó mi momento para yo pisar las uvas y después probar un delicioso vino. Está caliente. Ay, Dios mío. No se siente bien. El proceso del queso inicia aquí. Ella es castañuela. Ella pesa más de 600 libras y estas son vacas de tipo holandesa Holstein que producen de 20 a 30 litros de leche diarios. El proceso de recolección del agua se termina en agosto y después pasan a este lugar que se llama La Vinícola, que son unos tanques gigantescos en donde se realiza el proceso de fermentación y después pasan allá a las barricas en donde luego adquieren el sabor, el color y todas las características del vino. Los quesos pueden ser de vaca, cabra y oveja. En nuestro caso ya nosotros ordenamos a castañuela y estamos listos para hacer nuestro queso. Para eso está mi amigo Luis que me va a ayudar a hacer el queso. Pues primero una vez que tenemos la leche tenemos que pasteurizarla. Un paso muy importante que se llama adición de cultivos. Son bacterias buenas, positivas, son que me ayudan a la fermentación interna de la leche. Y en el fondo de la tina va a haber una pasta gelatinosa de queso. Para poder trabajar con ella tenemos que cortar. Es cuando utilizamos esto. Y moldeamos. Le pone la tapadera finalmente arriba y los traemos a las prensas. Y ejercemos una presión de 60 kilos. Listo. Y el queso sale. Ahí está. Hasta empacado no salió. ¿Sí? ¿Sí? Y luego de arduas horas de trabajo es hora de ver los frutos de nuestra cosecha. Bueno ya llegó el momento final en el que estábamos esperando para la degustación del queso y del vino de aquí de Querétaro. Esta es otra de las razones por las que no culpo a las personas que vienen aquí a visitar este hermoso estado. Así que es momento para degustar. A su salud y buen provecho. Carla Aranguren y Oscar Sánchez, Univisión Deportes.